Estamos llegando aquí al lugar Lo voy a llevar directamente aquí al ring Este lugar está enorme Tipo WCW WWE Esta es la salida Exactamente amigos Estamos aquí Juventud Guerrera Reportando para el TV show La Arena El TV show más jugoso Vamos a tener entrevistas con mucha gente aquí Vamos a estar hablando de todo lo que está pasando Por ejemplo de AEW Que ya empezó a todo lo que da Cada miércoles Vamos a tener un programa muy pronto Quiero darles una exclusión Vamos a tener un programa muy pronto Que vamos a hablar de lo mejor De la lucha libre Esperen eso Pero ya en un formato más Más nuevo Más cool Más diferente Con invitados Con comentaristas Especializados Y pues la verdad Muy contento de estar aquí En San José California Les quiero mandar este mensaje A todos los suscriptores del TV show La Arena Que ya somos más de 21 mil seguidores Compartan Síganse suscribiendo Porque este año Que ya va a terminar Vamos a terminar con un programa Un bien bien padre Y todo lo que está pasando con la Super Ex También Este gran evento que tenemos el próximo sábado 26 Donde el platillo estelar es Emperador Azteca Y Sangra Azteca Contra En contra por primera vez En un encuentro inédito Que nunca se había visto Y solamente la Super Ex Como siempre Les da a ustedes Un encuentro inédito Y va a estar a este lugar Gran evento En el mercado Hamburgo Hamburgo 301 Colonia Juárez A unas cuadras de la zona rosa La verdad Una zona muy padre Muy segura Donde hay muchos accesos Que pueden llegar Los boletos están increíbles A un gran precio Después tenemos mano a mano Lolita con Quetzal Tenemos a Iron Kid Lolita que se convirtió en Matt En un nuevo integrante de Matt Hay una historia muy interesante Detrás de esto Porque se convirtió en Matt Y este Y este Si Estaba aquí Saludando mi papá Obviamente no puede salir Porque está sin máscara Y este La siguiente lucha Iron Kid Contra la tromba La verdad Uno de los luchadores Más espectaculares De la baraja luchística nacional Que van a entregar todo La verdad Van a entregarlo todo Tuvimos un mano a mano En uno Con uno De nuestros Automotrices clientes También si quieren Contratar Eventos de lucha libre Con la calidad De Juventud Guerrera Con la calidad De la Super Ex Lo pueden hacer Aquí vamos a poner los datos Para que Contraten Ahora que se vienen Estas fiestas De fin de año Si eres una empresa Que quiere llevar Un evento Si tienes Este Quieres dar algo A tus A tus trabajadores De empresa A tus clientes Quieres ofrecer un evento Chingón Contrata a la Super Ex La nueva lucha libre Con los mejores luchadores Del momento Bueno De a lo que estábamos Hablando después Estábamos hablando De la siguiente lucha Que es el Luccionista La verdad Este nuevo Nuevo personaje Que los va a sorprender Cada vez está Ya están viendo Los videos Que hemos estado Sacando Un gran talento Y también Super Ex Estos dos Grandes luchadores Se van a enfrentar A dos luchadores Que uno es El hijo del pirata Morgan Y el otro es El imposible Y es una prueba de fuego Para ellos dos Entonces Pues Que te puedo decir Ya viste mi programa Aquí estamos Con mi papá Saluda a la gente A tus fans A toda la gente Un abrazo De San José California Y bueno Impresionado Bueno no impresionado Porque está en lugares Muy importantes A través del mundo Pero la verdad Este escenario Pues me deja Así un poquito Ahorita está sin gente Pero al ratito Impresionado